La poca plata que le hablo se la juega, se las invierta Y con este divazo que si no les ganan les hace trampa Listo gordito, 10 lucas por mano, ¿está bien? 10 lucitas de nada Para decir la trampa, para decir Acá están, acá están mis 10 soles Mis 10 soles, compadre, los valientes mueren de pie Acá están mis 10 soles, mis quiñones Así está, listo Me trajo acá la trambita ¿Ya apunta mis 10 soles yo? Yo también Solo, Patricio por acá, me faltó una patria Fáltala, güey ¿Qué pasa? ¿Oye, si no cuesta sus 10 soles? De repente se ha olvidado, compadre No hay que ofenderlo de frente, tampoco hay que disimuladamente decirle que le falta sus 10 soles Eh, compadre ¿Falta compadre camión? Acá ¿Qué pasa? Acá faltan 10 soles, compadre Sí, pues ¿Y debe ser lo suyo? No, compadre, si yo puse mis 10 soles Los que deben de faltar son los suyos No ¿No? Yo ya puse mis 10 soles Sí Sí Compadre, si usted ha puesto sus 10 soles Si yo he puesto mis 10 soles Entonces, ¿de quién falta mis 10 soles? Oye, oye, ya, ya basta, ya ¿Sabes qué? Voy a llevar mis 10 soles Y me voy Porque no me gusta jugar con gente que hace problemas No, 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 no ¡Oye, está subiendo sol! ¿Ah? ¿Dónde está subiendo sol? Es fraco, malo, se la he llevado Ya, dame los 10 que te di para el mercado Dame, dame la comida, dame los 10 ¿Los 10? Sí, los 10 que te di No Si te cuento, te vas a enojar No me voy a enojar No, te vas a enojar Te juro, te juro que no me voy a enojar No, yo sé que te vas a enojar ¡No te voy a enojar! ¿Sabes qué? Un señor estaba persiguiendo por la calle Me insistió, me insistió ¡Usted! ¡Usted! El futuro millonario Llévese, cómprese, cómprese El premio mayor de la timba Y me convenció Los 10 soles lo compré El premio mayor de la timba ¿Cómo te vas a comprar un premio? ¿Un boleto con los 10 soles de la comida? Sí, me dijo que yo tenía cara de que Buenas noches, te vas a enojar ¡Cada de idiota lo que te dio! ¿Cómo vas a comprar un boleto? Ya ve, comadre Ya ve ¿Cómo vas a comprar un boleto? Ahora vamos a ver hasta qué número Cinco Cinco, cinco Cinco, cinco ¿Cómo se le ocurre? ¡Tarado! Pero, cojo Pero, vecindita, por favor, alquilícese A lo mejor ahí está la suerte Pero ¡Claro! De repente uno tiene 7 ¡Claro y cachalca! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! Pero, a lo mejor Me, pero Mejor no lo tiene Ahorita ya empieza el concurso Cuestión de probar Cuestión de probar ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Ven, ven, ven! No se salió, no se salió Ya vamos a poner la radio A ver Interrumpimos este programa Para dar el número ganador Del premio mayor de la timba Con cinco millones de soles ¿Cinco millones de soles? Y el número ganador es el Cinco ¡Cinco! Sí Cinco ¡No! Sí Cinco ¡No! No, si siguen jugando Ya no le digo el número Ya, 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 ya Dale, dale, dale El número ganador es el Cinco 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡El último! Espérate pues para ponerle sustento ¡Ah! ¡El cinco! ¡No! ¡Cinco millones de soles! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Esos ganado! ¡Esos ganado! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¿Qué? ¡Soy millonario! ¡Somos millonarios! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! Esperen, 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 esperen ¿Qué es eso de Somos es mucha gente? ¡Somos los dos millonarios! ¿Cómo? ¡Y los dos dos! Ustedes son los amigos pobres de los amigos millonarios ¡Viva! ¡Cacito, cierto! Yo te dije el cinco, 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 cinco me encantaba Vamos a la casita Vamos a la casita a ver esos videos que te agites del hub ¡Pum! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Oye, mamado! ¿Por qué no compraste tú la lotería? ¡Porque a mí no me siguió ningún viejo! ¡No conoces millonario! ¡Ya, mi vida! ¡Ya, no, ya, no! ¡Puate! ¡Ya, mi amor! ¡Ay, qué horror! A nuestra residencia hemos colocado portero eléctrico ¿Portero eléctrico? Así es Hemos enchufado al guachimango ¡Mira lo que me compró mi cachetoncito Perla con oro! ¡Ay, no! ¡Estás aquí! No es nada Un sencillo que me sobró Bueno, nos retiramos porque no tenemos mucho tiempo para estar con ustedes, ¿no? ¡Vamos! Si acaso somos millonarios pero ustedes siguen siendo nuestros amigos nuestros amigos pobres pero nuestros amigos ¿Viste? ¿Te ha dado cuenta la pulcera que le ha regalado un cachetón a la Barbie? ¡Yo quiero un igual! Pero hay que ganar la lotería ¡Ay, yo no sé qué vas a hacer pero tú me traes un igualita! ¿Pero de dónde te la voy a sacar? ¿Crees que soy menos que la Barbie? No, mucho menos no simplemente en la mitad ¡No, no estoy tratando que yo! ¡Hala y tráeme un igual! ¡Ahorita! ¡Vaya! ¡No! ¡No! Amorcito pon la mano por favor No, mejor la pierna No, la dos por aquí no sabes qué ponte donde te quedes ¡Uy! 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 ¡Qué monstruo! ¿De dónde la sacaste? La compré a crédito ¿A crédito? Sí ¿Qué? ¿Cómo así? Esta de Guille me salió de galán Adelante Ay, qué asco de besar las caras Vecina ¿Te has dado cuenta el regalo que me ha hecho mi baby? Ay, sí vecina pero eso ya es cosa pasada Mi cachetoncito me ha regalado esta gargantía de oro 24 pilates que pesa más que me ha hecho vecina Sí La verdad que vecinos no puedes estar dos horas sin regalarle algo a mirar Bueno, vamos mi amor que te tengo que ver ¿Qué pienso? ¿Qué otra cosa regalar? Ay, te he visto y pesa más que usted vecina ¿Han visto? El coñar que le ha regalado el gordo el cachanga a la mujer No ¡Yo quiero un igualito! No, no, no ¡Ah, no! ¡No te lo voy a sacar! Yo no sé qué vas a hacer pero tú me traes un collar igualito a la base ¡Ya! ¡Largo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Te que tienes la foto! Ya Ya te conseguí el collar ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Oye Por si acaso si la policía pregunta por mí yo no estoy ¡Ah! 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 Mejor te quede correa ¡Ah! 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 Ya conseguí un abrigo ¡Ah! ¡Mai! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ya ponte esto rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya te lo puse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flaque! ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Me habías asustado! Bueno ¡Ya te conseguí todo! Ahora me puedo ir a descansar tranquilo ¡Ay! ¡Qué bonito! El cachetón le regaló a la Barbie una pulsera y mi baby me regaló una pulsera ¡Ay! El cachetón le regaló un collar a la Barbie y mi baby me trajo un collarcito ¡Ay! El cachetón le regaló a la Barbie un abrigo y mi gordito me trajo un abrigo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ya! Hoy es el día más feliz de mi vida ¡No sabes lo que pasó! ¿Qué? El cachetón le regaló una casa a la Barbie ¡No! El cachetón le regaló un collar a la Barbie ¡No! ¿Entonces qué? El cachetón acaba de ahorrar a la Barbie ¡No! 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 El cachetón le regaló un collar a la Barbie ¡No! 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 El cachetón le regaló un collar a la Barbie